Dulcería del Ángel te llena de promociones estas vacaciones. Tenemos todo para tus reuniones, fiestas o negocios. Para tus churros locos, manzanas locas, machos, desechables, cajas y todo lo que te imaginas en un solo lugar. Lázaro Cárdenas en Nuevo Mexicali. Dulcería del Ángel, unas vacaciones de dulces para ti.